Un atento y especial saludo de buenas tardes a todas nuestras amables de la audiencia de enlaces de noticias a esta hora en Casa de la Verdad, porque se va a cumplir los días 13 y 14 de noviembre una actividad muy importante en relación con lo que se denomina diálogos para la no repetición. Nayibe Pedraza es la comunicadora social de la Comisión de la Verdad en esta regional del Mandarena Medio. Con la buenas tardes Nayibe, ¿en qué consiste esta actividad que se convoca desde la Comisión y de esta Casa de la Verdad? Muy buenas tardes Pedro y para todos los televidentes, la Comisión de la Verdad los está invitando y convocando para que participen este 13 de noviembre en el acto preparatorio al cuarto diálogo de la no repetición del conflicto que le ha sucedido a los liderazgos sociales del país. La idea es que el Mandarena Medio le habla al país, es una de las series de diálogos públicos que ha propuesto la Comisión de la Verdad. Este 13 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo del Colegio La Normal Cristo Rey. Los estamos esperando para compartir con ustedes cómo tejer con cada uno de los barranqueños esos hilos de la verdad. Lo vamos a hacer con actividades folclóricas, presentaciones culturales y el diálogo público centrado en la participación de los líderes y lideresas sociales que vienen del nivel nacional, el padre Francisco de Rux, nuestro presidente, la comisionada Lucía González Duque, también de la comisión y otros comisionados más que nos acompañan estarán a partir de las 8 de la mañana en Expo Eventos Barranca Bermeja. Este evento se realizará con el fin de poder posicionar en el Mandarena Medio la importancia de la vida, de la protección de la vida a los liderazgos sociales, qué podemos hacer para transformar la realidad que ha hecho el Magdalena Medio para que se hayan disminuido secuencialmente el asesinato y amenaza a líderes y lideresas sociales durante estos últimos años de la región y cómo podemos establecer una ruta para que se transforme esta situación y se beneficie la democracia de la región. Esta es la invitación entonces. Entonces, 13 y 14 de noviembre la invitación que se hace es de la Comisión de la Verdad para este encuentro de diálogos, por lo tanto, repetición en Colombia de actos violentos como ya hemos referenciado. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.